bienvenidos bienvenidas al diccionario de marketing hoy vamos a hablar de lo que es el contenido evergreen en marketing online decimos que un contenido es evergreen cuando puede perdurar en el tiempo y no necesita actualizaciones continuas realmente desarrollar contenido evergreen no es algo fácil en este sector en el que todo cambia tan rápido estás grabando un curso y antes de que termines de montarlo ya tienes que hacer cambios porque instagram ha sacado actualizaciones o tick tock tiene ahora no sé qué en fin es una auténtica locura en definitiva un contenido evergreen no pasa de moda y aporta valor durante mucho tiempo supongo que te estarás preguntando por el tipo de contenido evergreen que puedes utilizar así que vamos al grano te voy a poner un ejemplo de contenido evergreen este diccionario de marketing es un contenido evergreen pueden ser definiciones y consejos listas de herramientas trucos y consejos sobre el proceso ebooks infografías tutoriales en fin las posibilidades son infinitas no se trata sólo de crear contenido evergreen la clave está en combinar estratégicamente con el contenido de actualidad y así lograr esa combinación que queremos para destacar en el mercado ya has pensado qué tipo de contenido evergreen vas a crear para tu comunidad si es así por favor déjame un comentario que estaré encantada de leerte nos vemos en el siguiente vídeo